bueno pablo casi casi empezando desde el hoyo 10 el uno tuyo ya con esos tres parts parece que todo cuesta arriba el día ha sido sí 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 yo suelo coger las sensaciones en el calentamiento y el calentamiento nacional me he visto de hecho de hecho después de calentar siempre pegó tres hierros 7 para terminar y el primer hierro 7 así un socket que la ha tirado la tiraba al centro de no sé qué hay hay unas carpas en un calentamiento malo y un calentamiento malo pues es complicado así que es verdad que ha salido recta la del 1 el segundo golpe quería no le había notado mal como queríamos bajita para que llegara arriba pero hoy como se dice ha salido el hándicap salió el hándicap bueno pero bueno hay que coger las cosas buenas después de cuatro ellos íbamos más cinco al día más seis en total y y no nos hemos no nos hemos descolgado el torneo al final hemos hecho hemos hecho dos verdis al final de esos de esos nueve hoyos y nos hemos metido nos hemos metido lo que pasa es que lo que pasa es que cuando pegas buenos tiros y la dejas en la parte alta de de estos grines y tienes que tienes que tirar para verde a unos niveles de rapidez brutales pues es complicado pero pero bueno si hay algo positivo hay que cogerlo sí que es verdad que bueno ahora pues cinco minutos después de terminar pues complicado es complicado porque 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 bueno pues te quedas con esa con esa tristeza de de otro corte fallado en un mayor de no poderle de no poder competir en en este tipo de grines de es difícil no pero pero bueno a ver a cosas positivas sí que es verdad que que bueno me voy con con ese segundo corte falla del año pero bueno si miras el primer corte fallado del año la semana siguiente fue victoria o sea que bueno habrá que descansar bien de verdad que en el hoyo 4 estaba en un en un hazard me he resbalado y me he hecho un poquito de daño en el hombro entonces vamos a descansar el fin de semana no me vais a ver no me vais a ver aquí en este campo creo que nunca más porque 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 no voy a acabar odiando a muerte pero una experiencia experiencias 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 que hay experiencias que te ganas en la vida no nos que te las den de las ganas pero pero bueno hay que coger lo positivo habrán cosas muy positivas una cosa que a modo de perdona pero a modo de resumen digamos en realidad esta semana lo que te ha faltado es cogerle el punto a los grines no nos terminan de entenderlo realmente no porque ha sido más una cosa de paz y de juego corto que otra cosa unos grines muy rápidos con mucho pelo grines muy difíciles de aprovechar también alrededor de los grines mucho mucho terreno falso pero bueno no hay excusa llegamos el domingo si en tres días no nos podemos hacer a los grines pues 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 nos los tenemos que hacer que hacer mirar también no pero nadie no hay excusas hay que mirar hacia adelante la semana siguiente la semana que viene jugamos en un momento de mis torneos preferidos sino el que más en el european turi ya saben que ahí si jugamos si jugamos jugamos bien y tenemos paciencia estaremos para ganar pero bueno para eso habrá que descansar mucho hoy más que nunca playing fresh creo que ya estamos ya estamos a tope con 11am y bueno aquí aquí habrá noticias pronto sí 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 tienen que estar tienen que estar al caer sí que es verdad que esta semana pues pues no está mucho al quite estaba para otra cosa estaba para 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 otros bogus pero pero bueno si estará estará pronto en estará pronto la web en marcha si no está ya tengo que tengo que os diremos cosas pronto desde desde alemania las esperamos con ganas os diremos cosas pronto gracias hablo